¡Vamos a ver! Disculpen la... Hay una cosa terrorífica que no sé si... Bueno, supongo que han notado y lo llevan notando mucho rato. Yo estaba ahí delante y se me iban los ojos, porque lo que aparece ahí va un poquito más tarde que la realidad. No sé si lo saben. Entonces, no sabía a quién mirar. Era como una doble realidad de lo dice antes y después. Entonces, bueno, yo ahí lo lanzo. Quiero decir que elijan ustedes dónde mirar. O si no, no miren en ningún lado. Vamos a ver, a mí me toca lo mejor. En general, yo soy una persona muy afortunada y me toca lo mejor. Y lo mejor es ofrecer la oportunidad para coger de aquí y subir tres o cuatro peldaños en ese mito precioso que es el de la escala de Jacob. Es decir, ver con perspectiva, elevar la mirada. Se puede llamar, podríamos utilizar el verbo, contemplar. Yo lo he hecho en falta muchísimas veces. La educación muchas veces se ha convertido en algo tan prosaico, tan técnico, que parece una especie de oficio técnico en el que nos dan recetas. O sea, vamos a ver, en los seres humanos las recetas no funcionan. No sé si están ustedes de acuerdo. No funcionan. ¿Funciona a ti o no? La vida es algo personal e intransferible. Y lo que más me interesa, la vida está llena de eso que se llama misterio. La mayoría de las cosas no las sabemos. No las sabemos, las ignoramos. Y las vamos a ignorar. Y hay que aceptar que hay una parte de profunda ignorancia en la que tenemos, ante la ignorancia y ante el misterio de la vida, solo queda una posibilidad, que es contemplar. No averiguo, no explico, no dirijo, no comprendo. Simplemente contemplo. Verán ustedes. Voy a empezar de la mejor manera que yo sé. Y es con esta bellísima poesía del gran maestro Pepe Hierro, que se titula El Libro, y dice Irás naciendo poco a poco. Día a día, como todas las cosas que hablan hondo, será tu palabra sencilla. A veces no sabrán qué dices. No te pidan luz. Mejor en la sombra amor se comunica. Así, incansablemente, hila que te hila. Ya. En verdad, ya. Ya está. Esto es. Mejor en la sombra amor se comunica. Yo voy a elevar una queja. Estoy harto, harto de explicaciones. Estoy harto muchas veces también de congresos. Todo el mundo te dice lo que tienes que hacer y entonces no, todo se explica, todo se dice. ¿Por qué no paramos? Todo ya. Y nos dedicamos a una labor profundamente humana que muchas veces no encontramos, que es la contemplación de lo que es más grande que nosotros. Que hoy lo vamos a llamar de una manera muy sencilla. Lo vamos a llamar la belleza. Educar en la belleza no es una cosa que depende de las asignaturas artísticas. Ese es uno de los grandes errores. Las asignaturas artísticas tienen que tener la belleza presente, pero es mucho más que eso. Educar en la belleza es educar en el misterio. Es educar en la contemplación. Es educar en una experiencia profunda que nos hace entender que los seres humanos somos mucho más de lo que nos están contando. Shakespeare dice que, ¿no? El famoso monólogo de Próspero en la tempestad que estamos hechos de la misma sustancia que los sueños. Educar en la belleza no es una opción. Es necesario. Y es consecuencia de la consideración que tenemos cada uno de nosotros, o no, de lo que es un ser humano. Y esto es de lo que nunca o pocas veces se habla. Todos los problemas de la educación pasan por uno solo. Y es, ¿tú qué crees que es una persona? ¿Qué crees que es? Con todas las consecuencias, ¿qué es un ser humano? No hay respuesta. Nunca la ha habido. Completa. Nunca la va a haber. Hay un misterio. Pero entonces tenemos que enfrentarnos y contemplar ese misterio. Y eso en todos los órdenes de la vida. Y, por supuesto, en la educación, en los colegios y en las casas. Y para demostrar mi tesis, no sabéis lo contento que estoy de no traer presentaciones en PowerPoint, que no puedo más con ellas ya. Estoy de la tecnología y de los tics y de los tastas a las narices. Ya, menó. Ya está bien. Déjenos en paz. No hace falta. Si es que no hace falta. Miren ustedes. Cuenta un matemático pitagórico del siglo I que se llama Nicómaco de Gerasa. De la colonia grega de Gerasa. Voy pisando mis cosas. Que un buen día, un señor iba caminando. Estamos hablando de... Seguramente esto ocurrió hace 2600 años. En la isla de Samos. Pues un señor en Samos, un poco loco y excéntrico, iba caminando y de repente escuchó los sonidos de una fragua. Estaban los herreros. ¡Ping! ¡Tong! ¡Pang! ¡Clinch! ¡Cong! Ahí estaba. Dándole. Y entonces todo el mundo se ensordecía, ¿no? Decía, Dios mío, qué horror. Qué sonidos más horribles. Tal, etc. Parece que estamos sincronizados, el niño y yo en este momento. No. Y de repente el loco, aquel señor extravagante, de repente al oír los martillos de la fragua se paró y dijo, espera, a ver, a ver, a ver, a ver. Y donde todos oían ruido, el señor se concentró, utilizaré la palabra, contempló, y vio que entre todos esos sonidos de repente había algunos que cuando se emitían a la vez producían un efecto placentero. Entonces el señor entró en la fragua y dijo a los herreros, ¡parad, parad, parad! A ver, dadme, ¿con qué estáis tocando? Con estos martillos. Pero este señor, ¿quién es? No, espere, deje, deje. Entonces cogió los martillos y empezó a dar él para buscar los martillos que cuando golpeaban a la vez producían un efecto placentero. Y entonces, disculpen la ordinariedad, pero esta es nuestra fragua de hoy. De repente encontró que un martillo hacía esto. ¡Uy, qué feo suena! ¡Uy, qué feo! Tenía expectativas de que esto fuera un poco más espectacular. Atentos. ¡Shh! Ese sonido ni le parecía bonito ni feo, le parecía un sonido. La gracia era que otro sonaba así. Tampoco era bonito ni feo. La cosa era que pasaba cuando se le daba a los dos a la vez. Y sonaba parecido a esto. No sé si voy a poder. Entonces vio que lo bonito no era ni uno ni otro, sino eran los dos juntos. No ocurría con todos los martillos. Con otros sonaba así. Y entonces al juntarlo con los otros dijo, a ver. Y los dos primeros. Entonces dijo, ahí va. Ese señor se fue a su casa, cogió unas cuerdas, las colgó de unos clavos, puso pesos en las cuerdas proporcionales a los pesos de los martillos, pulsó las cuerdas y le parecían estas combinaciones de sonido. Esto que les estoy contando es el nacimiento de la música. De la música. El señor se llamaba Pitágoras y ocurrió en el siglo VI antes de Cristo. De repente encontró la justa proporción numérica, lo diré, matemática, que establecía sensaciones placenteras. Para ilustrar, no me quiero demorar, pero les voy a pedir que canten. No se levanten, no se levanten. Es que canto mal, no pasa nada, se diluye entre todas las multitudes. Ah, claro, esa es la resonancia. Todo el mundo, cantemos esto. Es que mucha gente junta canta bien siempre. Un poquito, pero sois cientos. Más. Más, más. Guay. Esto me sirve para demostrar mi tesis porque cantáis suficientemente bien. Vale, ya entona. Vale, ahora, los del bloque central cantan ¿Lo recordáis? Esperad, esperad. Y los de los lados cantan Recuerdo. Los de los lados. ¿Vale? Una, dos y tres. Más, más fuerte. Más, 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 más. Volumen. Más. Basta. Y de repente pasa lo de Pitágoras, es decir, cielos, es un coro. Es un coro. Y resulta que nadie sabe cantar bien. No, yo no canto mal, yo canto... Y suena bien. Y podríamos hacer que los de atrás cantaran... Y entonces estamos hablando de eso que se llama armonía. Bueno, pues esto dices, bueno, ¿y qué? ¿La música? ¿Esto qué es? ¿Para vender clases de música? ¡No! Es mucho más fuerte que todo eso. Y el tema es el siguiente. Dice Platón, que es el filósofo más pitagórico que ha existido. Como el demiurgo quería que todas las cosas fueran buenas. El demiurgo es quien hizo el mundo porque su diálogo llamado El Timeo está dedicado a la cosmogonía, a la creación del universo. Como el demiurgo quería que todas las cosas fueran buenas, no hubiera en lo posible nada malo, tomó cuanto es visible y se movía sin reposo de manera caótica y desordenada y lo condujo del desorden caos al orden cosmos. Porque pensó que este es el modo en todo sentido mejor que aquel pues al óptimo, es decir, a quien creó todo esto, solo le estaba y le está permitido hacer lo más bello. Dices que el universo que conocemos y que habitamos está ordenado, es decir, es un cosmos y está ordenado y tiene unas leyes de orden. Comprenderlas es enfrentarse al misterio de la mismísima creación, de la naturaleza, de los órdenes, de los astros, de las personas, del alma. Lo siguiente que ocurre en el timeo es que el demiurgo crea el alma, el alma humana. Primero el alma del mundo, lo que se llama la anima mundi, la psique en griego, universal. ¿Y sabéis cómo la hace? Con estos numeritos de los martillos. Es decir, el alma del mundo es música, es orden, es belleza. Es belleza. Por lo tanto, la belleza es mucho más que una opción de una asignatura de plástica o de música. La belleza está en todos los conocimientos y la belleza está en el conocimiento más importante, que es el conocimiento del ser humano. ¿Por qué? Porque en nuestra alma profundamente existe la belleza. Platón nos dice que la belleza es la punta de un triángulo, de una pirámide en la que confluyen tanto la verdad como la bondad. Lo bello, lo bueno y lo verdadero conducen al mismo punto. Educarnos la belleza no es una cosa solo estética. Eliminad de vuestro vocabulario la acepción más burda de la palabra bonito. Lo peor que le podemos decir es que es bonito. El dibujito, qué bonito. No, no. No hay que buscarlo bonito porque eso es una frivolidad. Queda mono y lo pongo en la pared. No, hay que buscar lo bello. ¿Por qué? Porque lo bello, aparte del placer estético, me está hablando de la dimensión más profunda y más elevada del ser humano. Todas las asignaturas, todas las acciones, y lo digo como profesor, tienen una belleza. Ahora bien, la belleza, lamento decir, nunca es obvia. La belleza se demora. Uno tiene que convivir con algo para descubrir su belleza. Todos somos bellos. No todos lo parecemos. Pero todos somos bellos. Hombre, demonios, vamos a ser responsables. ¿Qué hay que hacer con la belleza? Convivir, porque tarda en aparecer. La belleza de una poesía, la belleza de un libro, la belleza de una asignatura, la belleza de una familia, de un comportamiento, de un hogar, la belleza de una actitud, la belleza de una obra de arte. Tarda. Y como tarda, se está excluyendo de nuestras vidas, porque estamos enfermos de celeridad, de lo inmediato. Y lo inmediato puede ser informativo, pero nunca es conocimiento. La información no es conocimiento. La diferencia entre la información, que se puede cuantificar, y es inmediata, y el conocimiento, es la experiencia, el tiempo, la demora, y la transformación en nuestros órdenes más elevados de existencia. Y entonces la información se convierte en conocimiento. Y el conocimiento máximo es el conocimiento, precisamente, de la belleza. Hay belleza en la música, hay belleza en las matemáticas, en las ciencias naturales, en el cine, en el teatro, en la poesía. Hay belleza en la naturaleza. Es en la maestra de la belleza. Por eso hay que sacar a las gentes a la naturaleza. Ya no solo para concienciar y proteger el planeta, por supuesto, pero vamos a enseñarles que es bello. Porque lo diré, solo cuando se encuentra la belleza de algo, eso se puede amar. Amamos las cosas porque encontramos belleza. Y la encontramos. Misteriosa, no evidente, profunda, compleja, pero la encontramos. Si resulta que nuestro paso por este mundo tiene que ver con el amor, y los grandes maestros de la historia nos lo han enseñado así, no va a haber amor sin belleza. Educar en la belleza es educar en el amor. Valle Inclán, que es el amo, quiere decir, el tío, tiene un legado estético que es este libro bellísimo que se llama La lámpara maravillosa. Es una reflexión estética de la importancia de la belleza y de muchas otras cosas. Dice, en aquel momento, como mirase hacia el mar, volví a extasiarme, llenos los ojos de inocencia y el corazón imantado hacia todas las cosas. No me puede gustar más. El corazón imantado hacia todas las cosas. La belleza es, fijaos, no era ni una nota ni otra, es la relación entre las notas. La belleza nos habla de la relación entre las partes. Hay belleza en la relación entre dos personas, hay belleza geométrica en la relación entre dos figuras, hay belleza entre las partes del cuadro que configuran algo bello. Trabajar en la belleza es trabajar en el arte de la relación, del logos, decían los griegos. De tal manera que cuando uno se enamora encuentra belleza en todo y entonces le ocurre esto de el corazón imantado hacia todas las cosas. Las más espúrias estaban en mí con unidad de amor allegadas por veredas iguales que se abrían en círculo como los rayos de una lámpara. Eran de amor todos mis caminos y todos se juntaban en la luz del alma que se hacía extática. La espina de la zarza y la ponzoña de la sierpe me decían un secreto de armonía igual que la niña, la rosa, la estrella. Yo gozaba la belleza del mundo penetrado de un sentimiento genesíaco. Me sentía nacido de la tierra como las flores de un campo verde. Hablaba en mi voz melliza de todos los limos, imen de todas las formas, memoria sagrada que pauta el conocer de los sentidos y los llena de bíblicas intuiciones. El alma amaba su cárcel de tierra esto es muy platónico porque era un don recibido desde el principio y resume la belleza es aquella razón inefable que por la luz descubrimos en las cosas para ser amadas y para crear porque el amor es la eterna voluntad del mundo. El maestro Pepe Hierro no, no, por favor no, que no lo he escrito yo. Ya me gustaría. El maestro Pepe Hierro en una de sus poesías más celebradas dice aquello de os enseñé muy pocas cosas pocas cosas os enseñé. Dice la realidad es diferente es una madre difunta que recuerda a sus hijos. Dice pocas cosas os enseñé a adorar el mar a sentir la alegría de vivir un animal minúsculo a conocer a los árboles no por sus frutos sino por sus hojas por su rumor a respetar a aquellos que dejan su soledad en unas notas en unos colores a los que se equivocan con el alma hay que enseñar a amar amar a qué lo bello y dice también os enseñé también a odiar a lo que es falso y feo a la crueldad a la avaricia y pone un ejemplo dice a las flores de plástico alerta cuidado no llenemos esto es una metáfora nuestras casas nuestra vida nuestros colegios de flores de plástico flores que a lo lejos parecen bonitas interesantes descuidemos ese gusto por la imagen pura y dura por la estética parada por la muerte en vida detengámonos a explorar más a conocernos más a entregar tiempo a los demás a las cosas a las cosas que dedico a las cosas que hago porque la verdad y por lo tanto la belleza se tardan en encontrar y hay que desvelarla y esta es la propuesta los que nos hemos dedicado al tema de la geometría a nivel de investigación al final siempre hemos dado con la música y quiero reivindicar aquí la presencia de la música porque es la manera más intuitiva inmediata cercana y estoy hablando de la gran música es que hay categorías de música la respuesta es sí, claro la gran música ¿cuál es la gran música? dirá Beethoven, Bach no la gran música es la que acabáis de hacer aquí escuchar una nota escuchar otra que geométrica y matemáticamente está perfectamente afinada y que juntas generan una unidad eso en la metáfora que sea es completamente necesario y rompo una lanza aquí hoy y ahora para que se perpetúe la educación de nuestros hijos muchas gracias aplausos aplausos no 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 no